Por ti, por mío. Por nosotros y por toda una vida juntos. Gracias. ¿Estás contenta? Muchísima. Es el día más feliz de toda mi vida. Yo tenía unas ganas que llegase este día. Y yo. Me veía la hora de convertirme en tu esposa. ¿Y qué tal? ¿Está todo como lo soñaste? No, Jacobo. Está mucho mejor. ¿Qué haces así? ¿Así cómo? Este no es el vestido que yo escogí para ti. Sí, lo es. Lo que pasa es que le he dado un toque personal. Hombre, has puesto la falda por la mitad con lo bonito que era el vestido. ¿No estoy así mucho más guapa? Ni se os ocurra ponernos a discutir ahora, ¿eh? Tenemos que sentarnos. Tu hermano tiene razón. Tus padres nos esperen en una mesa. Estás guapísima. Gracias, tía Irene. Hija mía, eres la novia más guapa que he visto en mi vida. Sin contar a tu madre, claro. ¿Estás bien, mamá? Sí, claro, cariño. Estoy muy feliz. Silencio. Silencio. Silencio, por favor. Silencio. Gracias. Permitidme que diga unas palabras. Lo primero, muchas gracias por vuestra presencia. Ojalá mis padres, que en paz descansen, pudieran estar aquí. Por suerte, y gracias a Lourdes, mi maravillosa esposa, tengo una nueva familia. Mateo e Inma, muchas gracias por ser los hermanos que nunca tuve. No os defraudaré. Pues venga, abrevia que empezamos a tener hambre. Doña Julia, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer feliz a su hija. ¿Y a usted, señor Ordóñez? ¿Qué le voy a decir? No es solo mi suegro, sino que también es mi jefe. Estamos condenados a entendernos. No, pero para mí es mucho más que eso y... Por eso, me gustaría decirle que es como un padre. Es más, me gustaría que a partir de ahora me dejara llamarles así. Padre. Bueno, por el momento voy a permitir que me tutees y lo de padre lo vamos a dejar. Armando, Armando, entonces... Armando, eres un ejemplo para mí. Un hombre de negocios intachable y un marido ejemplar. Y rico, ¿no? Y dentro de poco, un político de altura. En cuanto legalicen su partido. Pero... Bueno, ¿quién quiere hablar de política cuando estamos celebrando la boda de mi hija? Sobre todo cuando todavía no quería hacerlo público. Muy bien. Que comience el banquete. Que empiece el servicio.